Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Bueno, esta vez vamos a ver cómo eliminar espacios entre palabras de una celda de Excel. Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Lo que yo necesito es que todas las palabras me queden juntas, sin espacio, y como son muchas, bueno, estar haciendo una por una se complicaría. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar todo el rango de datos que deseamos eliminar los espacios entre las palabras. Una vez que ya esté seleccionado, vamos a darle control más B, y lo que vamos a hacer es darle clic en reemplazar. Entonces, ¿qué vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar un espacio, solamente le damos un espacio, y en reemplazar con, le vamos a dejar sin nada, sin espacio, sin nada. Entonces, le damos clic en reemplazar, y aquí ya nos dice que ya hemos reemplazado 2526 espacios, le damos clic en aceptar, y vamos a esta parte, a cualquiera de las celdas, y podemos ver que ya no tenemos espacio entre ninguno de las palabras. Aquí, por ejemplo, también que nos quede sin comas, lo que podemos hacer es buscar esa coma, le damos clic, le damos en coma, y le damos reemplazar todo. Entonces, aquí dice, ya hemos reemplazado 310. Le damos en aceptar, y bueno, podemos borrar la coma. Entonces, ya nos queda sin todas las palabras, solamente letras y números, y sin comas, y sin espacio. Y ya vamos a poder trabajar. Entonces, también, en este caso, vamos a ver cómo darle formato de fecha, cuando encontramos este tipo de formato. Entonces, tiene 21 del 2 del 2009, es fecha, pero si queremos hacer una operación con fechas, por ejemplo, restar entre fechas, no nos va a permitir, porque tiene 21.02.2009. Entonces, ese no es un formato de fecha. Para que le demos formato de fecha, vamos a seleccionar lo que es el rango. Igual, vamos a usar la misma herramienta de buscar y reemplazar. Aquí está. Y lo que vamos a buscar es el punto, en este caso, los puntos, y los vamos a reemplazar, ya sea con la diagonal invertida, o con un guión. Le voy a dar con el guión, y le voy a dar clic en reemplazar. Y listo, ya nos dice que ya ha reemplazado 13.356. Le damos clic en aceptar, y una vez que ya está, bueno, ya le podemos dar en cerrar. Aquí está. Entonces, ya podemos ver que ya tenemos el formato de fecha, y ya vamos a poder hacer operaciones. Bueno, es una forma fácil de hacer reemplazos, o para cambiar algún tipo de formato, y se adapte a lo que nosotros queremos hacer. Bueno, eso es todo. Espero y les sirva. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.